Un artero y cobarde homicidio de una de nuestras carabineros de manos de unos delincuentes. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Es un dolor que nunca va a pasar. ¡Asesinos! Que los delincuentes que hicieron esto, los asesinos de Rita, paguen, que paguen con cárcel. Tenemos prueba para imputar aquello y por tanto pedimos en general las máximas penas en este caso para cada uno de los imputados. Son siete los imputados por el crimen de la suboficial mayor Rita Olivares. Ha pasado ya un año desde que la carabinera y sus colegas llegaran hasta el sector de Belloto Sur, en Quilpue, alertados por llamados de vecinos que informaban de un robo en esta casa. Cuando llega el vehículo policial intercepta al vehículo en que trataban de escapar los imputados, tratar de detener a los autores del hecho. Se aprecia cuando la suboficial abre la puerta. Ella no se bajó, o sea, el único gesto que se logra advertir es el ademán de bajar, el ademán físico de asomarse. Pero no alcanzó porque el impacto mortal le llegó de inmediato en su cabeza. Los desesperados llamados de auxilio de sus colegas a la Central de Comunicaciones de Carabineros ya no tendrían efecto. La suboficial perdió la vida de inmediato. Horas después, uno a uno comenzarían a caer los siete detenidos por el delito. Así, sabríamos que tres de ellos habían huido desde la cárcel de Valparaíso en 2021. Los hermanos Maximiliano y Eduard Fuenzalida, apodados Los Gemelos, además de Matías Peralta Parra. Alarma, preocupación y un amplio operativo. Todo para dar con los seis reos que durante la mañana se fugaron de la cárcel de Valparaíso. La banda que los tres fugados conformaron tras el escape, junto a Miguel Acevedo Tauda, Luis Martínez Conde Riesco y Cristian Rodríguez, alias El Mono, se convertiría en una de las más peligrosas de la zona. Solo días antes de quitarle la vida a la carabinera, asaltaron a dos familias en Quilpue. Un robo con violencia en Belloto Norte el 16 de marzo y un fatal portonazo en la población Teniente Serrano. En ese ilícito, también dispararon a sangre fría a un joven ingeniero que falleció horas después. Su padre murió en abril. De pena, dicen, sin saber, que los mismos sujetos que le quitaron a su hijo eran los presuntos responsables de la muerte de Rita Olivares. No respetan a nadie. Estefano le pegaron un balazo en la cabeza por quitarle su auto al llegar a su casa. Así operaban, sin medir consecuencias. Por eso, todo el aparataje policial se propuso encontrarlos. De alguna manera nos sentimos defraudados por lo que está pasando, porque se ha extendido demasiado el proceso. Creemos nosotros como familia que existen pruebas, ya está todo investigado y lamentablemente se ha alargado el proceso, se ha extendido mucho y creemos que eso es muy doloroso para nosotros, porque no tenemos justicia. No hay justicia todavía, una justicia clara y concisa de que los culpables puedan pagar. Este 26 de marzo, en el cementerio Parque del Sendero de Quilpué, se conmemoró el primer aniversario de su muerte. Hoy día es un día en el que recordamos a una mujer de excepción. Hoy día es el día en el que recordamos a una carabinera ejemplar. Pero hoy día es el día en el que recordamos en que nunca más se puede matar a quienes velan por cuidar la seguridad de todos nuestros compañeros. Se cambió el modo de patrullaje que realiza carabineros, porque siempre en los patrullajes a lo menos haya tres carabineros. Se implementó el porte de las UCI y todos los vehículos que estamos comprando todos, hoy día tienen brindaje en las puertas, además del proceso de adquisición que el gobierno ha llevado adelante de vehículos completamente brindados. O sea, quiero reiterar nuestro total compromiso como gobierno con el fortalecimiento de las policías por el importante rol que juegan para la seguridad y para la democracia. Pero para la familia de la mártir número 1232 de la institución policial, la desprotección de los funcionarios es aún parte de sus rutinas. Mi hermana, por decirlo de alguna manera, yo creo que no es que ella le pasaba a ella solamente, pero ella tenía entrenamiento una vez al año, ejercicio, deporte, nada, porque siempre pasaba haciendo turno extra, la llamaban, salía de un turno noche, después la llamaban al otro día y así están. Y eso pasa con todos los carabineros, que tienen sobretiempo, están cansados, la ley no los ampara. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 26 de abril. Falta un mes para que el Ministerio Público exponga toda la evidencia que responsabilizaría a los imputados por este crimen y otros varios delitos. A juicio de la Fiscalía, los seis miembros de la banda tienen el mismo grado de participación. No, no se estableció quién disparó. Al escapar, la mayor parte de ellos, de hecho uno solo fue detenido en el lugar, otro fue detenido en Viña del Mar y los otros fueron detenidos en días distintos. Entonces no se podía hacer pruebas para determinar en definitiva quién había disparado o no. Entonces la imputación para la Fiscalía es que todos participan en estos hechos porque al concurrir todos armados a un lugar, todos están dispuestos a usar esas armas y están aceptando las consecuencias de esas armas. Una gran persona, una gran mujer, una gran carabinero, una gran hija, una gran madre y créanme que duele, duele todo esto. Uno nunca puede olvidar a las personas que han dado su vida por el orden de nuestro país. Una historia que sigue inconclusa, al menos desde el punto de vista judicial. La familia de Rita Olivares sigue atenta al desarrollo de la investigación que esperan termine con todos estos sujetos tras las rejas por largos años. Solo así, dicen, podrán encontrar algo de consuelo. La familia de Rita Olivares sigue atenta al desarrollo de los casos a partir de la fecha y a la parteake пока no. Eso es tan importante. La familia de Rita Olivares sigue atenta al desarrollo de los casos de ha Hin which I'veдел. La familia de Rita Olivares sigue atenta al desarrollo de la Eso es tan importante para Hampshire o quesiteiante también no se fama esa muerte. Gracias.